hola que tal chicos y chicas saludo a su amigo freddy lazo por acá trayendo un vídeo tutorial más para el canal lazo tecnológico accesible el día de hoy pues aprenderemos a configurar lo que es un modo sueño o sea y un modo para la hora y acostarse verdad para los que no saben qué es doy una breve explicación el modo sueño es una configuración que trae nuestro dispositivo bueno al menos los samsung verdad que a la hora de acostarse pues se pone limitada a ciertas cosas verdad por ejemplo como lo que el sonido al 0% tanto de notificaciones llamadas etcétera etcétera para que nadie los moleste a la hora de estar descansando o sea por la noche pone el modo ahorro de energía verdad para no gastar mucha batería a la hora de estar durmiendo y bueno limita el uso de muchas aplicaciones para que no lo estén molestando verdad igual y bueno para que sepan un poco más pues vamos a los ajustes o configuración de nuestro dispositivo ajustes ajustes sonidos y vibración modo modos y rutinas modos rutinas modos y rutinas bueno estoy grabando en un samsung galaxy s 22 y ya lo probé también en un 7 y media de la mañana lo probé en un a 53 5g y funcionan perfectamente modos modos y rutinas modos busca más opción elige un modo en función de lo que estés haciendo de donde te encuentres los ajustes del teléfono se cambiarán para adaptarse a tu actividad o situación bueno sueño le damos donde dice sueño modos y rutinas sueño crea el entorno adecuado iniciar botón crea el entorno adecuado para ayudarte a dormir bien y despertarte a tiempo el modo sueño se puede activar automáticamente en función de tu horario de sueño y le damos iniciar iniciar botón alarma establece tus horas habituales de dormir hora de acostarse 10 en punto página semi hora de acostarse le damos doble toque para configurar hora de acostarse hecho botón cancela pm a m 0 1 0 6 5 11 botón 10 hora cuadro de edición bueno en el cuadro de edición este 10 pero hago un clic hacia adelante 11 botón y me dice 11 doy doble toque 11 hora 11 hora cuadro de edición y ahora te lanza en el cuadro de edición ahora buscamos los minutos 12 5 0 0 1 botón 00 minuto cuadro de edición 00 minuto cuadro de edición 01 vota m voto pm seleccionado pm seleccionado cancelar botón hecho botón hecho este es para la hora de acostarse hora de acostarse 11 en punto página semi y bueno a esta hora el teléfono va a quedar verdad y no se desactiva el lector ni nada de eso pero hay restricciones tanto de los volúmenes vuelven al 0% y bueno algunas aplicaciones pues no le llegan los datos para que no estén recibiendo ni enviando mensajes y pues ya uno sabe a la hora que se va a acostar verdad y por eso pues mismo debe de programar uno a la hora que se va a acostar despertar 7 punto m bueno despertar hora de acostarse hecho botón cancelar pm am sele 0 1 0 59 8 botón 7 hora cuadro de edición bueno en el cuadro de edición este 7 ahora 6 botón 6 hora 6 hora cuadro de edición y yo me levanto a las 6 de la mañana 7 botón 59 00 minuto cuadro de edición 00 01 botón am pm cancelar botón pm botón am seleccionado am pm cancelar hecho botón despertar 6 en punto m bueno a la hora que me despierto el teléfono recupera todos sus ajustes automáticamente el sonido el brillo bueno y todo 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 a su normalidad ya como digo el lector no se ve afectado horas de sueño 7 horas lunes casilla de verificación marcada lunes martes casilla de verificación marcada martes eso podemos desmarcarlo o marcarlo depende que día querramos que pase la rutina que estamos configurando miércoles casilla de verificación marcada jueves casilla de verificación marcada viernes casilla de verificación marcada sábado casilla de verificación marcada domingo casilla de verificación marcada alarma para despertarse alarma para despertarse interruptor activado esa yo recomiendo que la desactiven al menos que la necesiten verdad ya que a la hora que los ajustes se restablecen en cuanto los levantamos la alarma sonaría pero desactivado yo la desactivo ya que yo no necesito una alarma verdad para que me esté diciendo a qué hora tengo que levantarme omitir siguiente botón le damos siguiente iniciar horario de sueño activa no molestar para evitar distracciones en este modo no molestar silencia todas las llamadas las notificaciones y otras alertas excepto aquellas que permitas no molestar interruptor activado bueno no molestar está activado llamadas y mensajes nada permitido llamadas y mensajes nada permitido a la hora que los acostamos verdad porque ya cuando no va a dormir pues pienso que a descansar que va verdad y nadie lo va a molestar notificaciones de aplicaciones nada permitido notificaciones nada permitido a como digo pues no vamos a estar acostados y escuchamos un mensajito corremos al teléfono no eso no verdad mejor hay que descansar omitir siguiente botón le damos siguiente y ya que elige los ajustes que se aplicarán cuando se inicie el modo sueño escala de grises activado escala de grises activado casilla de verificación marcada setting botón modo oscuro activado modos cura activado casilla de verificación marcada setting botón protector de la vista casilla de verificación sin marcar y esa no la voy a marcar ya que no la necesito modo de sonido y volumen casilla de verificación sin marcar un buen modo de sonido y volumen ayuda entrando modo de modo de sonido y volumen modo de sonido modo sonido sonido botón de opción sin marcar vibración botón de opción sin marcar silencio botón de opción marcada y tiene que estar marcada la silencio porque porque a la hora que se activa el modo sueño a la hora que uno va a dormir y el teléfono se va a poner en silencio para que no vibre no suene ni nada para que nadie los moleste verdad lógico porque como digo pues me imagino que el que va a dormir a dormir volumen melodía 0% melodía 0% deslizador progres notificaciones 0% notificaciones 0% desliz sistema 0% sistema 0% desliz cancelar botón hecho botón y le damos hecho ya que todo eso tiene que estar a cero porque eso se activa sólo cuando uno va a dormir ya cuando uno se levanta todo vuelve a la normalidad modos y rutinas protector de la vista casi modo de sonido casilla de verificación marcada setting botón casilla setting ahorro de energía casilla de verificación sin marcar ahorro de energía ahorro de energía ahorro de ahorro de energía lo activamos activado botón de opción marcada desactivado cancelar botón hecho botón le damos hecho modos y rutinas modo de sonido y volumen o casilla de setting botón ahorro de energía activa casilla de verificación setting botón omitir hecho botón y le damos hecho modos y ahora lo vamos a terminar de configurar volver botón más opciones sueño icono activar botón activar automáticamente 11 en punto páginas m6 en punto am del día siguiente todos los días bueno si no le gusta la hora dan doble toque y la pueden remodificar uno a dos no molestar permitido en modo no molestar nada permitido nada permitido interruptor activado restringir uso de aplicaciones restringir uso de aplicaciones interruptor desactivado restringir uso de aplicaciones entramos modos y rutinas y aquí dice la opción acceso a datos de uso está activada para modos y rutinas puede aceptar botón la opción acceso a datos de uso está activada para modos y rutinas puedes desactivarla en ajustes aplicaciones más opción aceptar la opción acceso a datos de uso está aceptar botón restringir uso de aplicaciones interruptor desactivado 1 a 5 cambiar ajustes escala de grises activado modo oscuro activado modo de sonido y volumen modo sonido silencio 1 a 7 controlar smart teams 1 a 4 cambiar ajustes es 1 a 2 interruptor desactivar restringir uso de aplicaciones restringir uso de aplicaciones 6 seleccionados 6 seleccionados buscar botón todas casillas de verificación sin marc mientras se esté ejecutando esta rutina sólo podrás usar las aplicaciones que selecciones a continuación bueno aquí podemos seleccionar ciertas aplicaciones por ejemplo puede ser como el teléfono verdad si quieren que alguien lo llame en cualquier emergencia y pues pueden seleccionar el teléfono está por todo y todo pero en mi caso yo no voy a seleccionar mí una verdad lo voy a dejar por defecto y sólo voy a buscar el botoncito que dice todas casillas de buscar botón 6 seleccionado hecho botón restringir uso de aplicaciones cambiar ajustes escala de grises alguno a controlar smart y cuando cuando finaliza el modo añadir condición ir a samsung e alt volver botón más opciones botón y eso es todo chicos entonces quedó así activar botón activar automáticamente 11 en punto páginas m6 en punto m del día siguiente todos los días aquí van a encontrar un botoncito activar botón que está desactivado pero si ustedes dan doble toque lo van a activar acto inmediatamente el modo activado noche así que yo no recomiendo que lo activen lo dejen como está desactivado activar automáticamente 11 en punto páginas m6 en punto m del día siguiente todos los días ya que se va a activar automáticamente 1 a 2 no molestar permitido en modo no molestar nada permitido nada permitido bueno no molestar y se lo dejamos predeterminado interruptor activado restringir uso de aplicaciones interrupciones interruptor desactivado activado 1 a 5 cambiar ajustes escala de grises activado modo oscuro activado modo de sonido y volumen modo sonido silencio y uno más bueno ahí estamos 1 a 4 controlar smart teams cuando se inicia cuando finaliza el modo añadir condición ir a samsung e alt volver botón y le damos volver sueño bueno chicos eso ha sido todo entonces a la hora de acostarse ya vieron que se va a poner en silencio se va a poner en modo oscuro y se va a poner en modo ahorro de energía se va a eliminar el uso de las aplicaciones para que nadie los moleste verdad lógico y a la hora de levantarse automáticamente no tienen que hacer nada verdad ya cuando ustedes se levanten por ejemplo yo me levanto a la silla en punto a esa hora ya todo está activado tala como nosotros lo teníamos para comenzar a usarlo normalmente y bueno si hay algo que no explique bien verdad y no lo entendieron pueden escribirme en la caja de comentarios chicos y bueno si desean apoyarme suscribiéndose pues les estaré muy agradecido igual compartiendo mi vídeo verdad bueno y más que decir nos vemos en el próximo vídeo tutorial recuerden que esto lo hice con este 22 android 13 y bueno sin más que decir pues cuídense bien chicos y portense bien en sus casas y bueno saludos y los vemos en la próxima 2654 modos y root y modos selecciona pausar botón